Nosotros hemos hecho un pliego de peticiones, el señor Paco Mesa, concejal de Pastaza, ha venido teniendo un documento en el cual nosotros ya recibimos, pero ratificando la moratoria. Pero dentro del pliego de peticiones, ¿cuál es la incertidumbre, la desconfianza? Es que nosotros sí solicitamos, donde que a nosotros sí nos convalece y nos nace prácticamente una profunda desconfianza de quién está direccionando la gerencia de la Transmacumunidad. ¿En qué medida les da la desconfianza? ¿Por qué? Porque prácticamente todos los procesos que se han venido dando se han venido manejando silenciosamente, se han venido manejando debajo de la mesa, no hemos sido nosotros prácticamente ni informados. Y hasta la fecha de hoy y hasta el día de hoy no se tiene ni un permiso de presión, ninguna información del tema de la nueva compañía. Todo eso ha incomodado a la transportación de Pastaza. Yo tengo que mencionar, no es solo el taxismo, es la transportación en las diferentes modalidades, incluso volquetas, transporte pesado. De esa manera nosotros nos hemos reunido hoy día, hemos promulgado que sí, en verdad nosotros tenemos ya este documento. ¿Qué dice el documento al que se relaciona? El documento dice que, bueno, dice en referencia en el oficio emitido, dice con fecha 12 de abril de 2019, me permito concestar en lo que me compete, en mi calidad de presidente del directorio de la Transmacumunidad. En este sentido, esta presidencia se ratifica en la moratoria firmada mediante resolución de fecha 28 de febrero de 2019 con respecto a la creación de nuevas operadoras, incrementos de cupos y frecuencias. Obviamente eso ratifica el presidente de la Transmacumunidad, el doctor Roberto de la Torre Andrade. Hoy ha emitido una copia, obviamente actualizando la fecha y como ustedes tienen, les indico para que ustedes sean testigos también, la que manifiesta que no se va a dar. Pero yo creo que el presidente podrá dar su palabra. El presidente podrá decir miles de maravillas, pero así mismo se lo dijo al inicio. Quien ha venido maquinando todo es el gerente de la Transmacumunidad. Ahora yo digo, si es que no hubiese tenido nada contra la transportación, tenía que dar la cara, tenía que estar aquí, tenía que pronunciarse ante la transportación, decir señores. ¿Qué pasa que no está aquí, que está en otros lugares, en otro cantón? Manifiestan que está en otro cantón, no sabemos. ¿O está de vacaciones de pronto? Es una incertidumbre porque todo se ha venido ocultando, entonces no podemos nosotros aseverar de una persona que ha ocultado información relevante. Le ocultan prácticamente a los mismos funcionarios porque debe existir un documento que se ha salido de vacaciones o está haciendo trámite. Dice que está conviendo gestiones en otro cantón. Mire, o sea, de esa manera nosotros ahora nos declaramos decisión permanente, mañana tal vez estamos aquí de nuevo. Obviamente tendrá que llegar, algún rato tendrá que llegar, y esta situación no se va a terminar hasta que dé la renuncia el señor. O sea, solamente es la renuncia y nada más. Nosotros pedimos la renuncia, tenemos una nueva, tenemos ya parte del pliego de peticiones aprobado, que es que se mantiene la moratoria y ahora es la renuncia. Pero me faltan pocos días para que salgan. Estimados, en un día nos pueden dejar conmocionando y pagando los favores que de pronto tienen pendientes. Pero las autoridades que dirigen la transcomunidad han dicho que no van a dar paso a esto. Sí, nosotros ahora en este momento tenemos una reunión en Mera con el alcalde de Mera, con Gustavo Silva, y también vamos a tener con César Castro. Obviamente vamos a tratar de dialogar con todas las autoridades que forman parte del directorio. De esa manera, tener aún así más tranquilidad. Pero en sí, ¿cuál es el cuestionamiento y la sanción por parte del transporte? Es que se dé la renuncia por parte del gerente de la transcomunidad.